Gente, para mientras las bichas siguen, están terminando de lavar medio la gallinita Aquí la ermita se va a adelantar a pelar la verdura, dice a empezarla a pelar Miren, vamos a ocupar para este sopón que nos vamos a echar ahora Sopa de gallina criolla con arroz chipilín y una sopa de gallina india Esta mezcla vamos a usar, cilantro, chipilín Así que vamos a usar chipilín también para la sopa gente Así que vamos a sacar toda la venta que tenemos, los chiles no los vamos a ocupar todos Porque yo traje hasta extra, y tengo que hacer un chile de cebolla Allá están las bichas, allá están los niños Que andamos disfrutando al 100 Así que sacar la verdura y ponerla en la mesa También vamos a ocupar whisky, gente, papa Bien, los dos Ay, se cayó el chile Este es el Un chile, ajá, ponelo allí Consomé Zanoria Más este olor, gente, porque tengo que hacer un chilito Un jalapeño Jalapeño también, gente Tres cebollas Otro chile Otro chile Es que hoy me traje al negocio, gente Otra zanahoria Vaya gente, dos por cinco, dos por cinco, vaya la papa, la papa, la papa, la papa Chile verde Otro dos jalapeño A ver si esta cara la verdura, gente Y... Cuéntame Vaya gente, esto es lo que vamos a usar para la sopa, miren Papitas Cebolla Cilantro Huizquil Zanahoria Chile Chile verde Este... Papas Este... Consomé Sopa de gallina india Chipilí Mora Mora del año Así que... El... El alumbre Allí está un fallo, gente Ahorita vamos a ver si nos echamos... Mientras la Irma sigue pelando ahí las papitas poco a poco Las bichas ya están terminando de... De lavarse... De quitarle como... El chuquillo a la gallina, gente Que supuestamente le quitan el chuquillo, pero yo nunca le siento el chuquillo a los animales Yo hoy todo terreno un fallo Viblemente Sin pecados Vaya miren Ahí vamos a ir echando la verdurita Poco a poco ir avanzando Ya lleva dos... Puyo, que rápido Ya lleva dos peladas la Irma Dice Nomás para que me ere, mi compa Diga ahí Con cuidado de no herirse los de... Correcto Vaya, gente Miren, aquí sigue la Irma Pelando ya Con la sonoria Ya peló todas las papitas, ve Lástima que... Como están... Los tenemos que lavar todavía, gente Que no vayan a creer que así las vamos a dejar de... De... De puercas Vaya, miren Chumbimba No, después las vamos a ir a lavar Después las vamos a lavar entonces Sí, todas juntas Sí, todas juntas Chumbimba Las dos zanahores ¿Ah? La dos zanahores Sí, a mí me gusta la verdura bastante Y no ves que tamaño barril que andamos de sopa Para hacer sopa Así traigo yo De todos modos De todos modos pues La que sobra le damos para la casa Y allá le damos a la Kenia Ya que no viene Sí Porque va a sobrar Va a sobrar sopa Un montón, gente No hay que echarle mucha agua para que... Quede rica No No, y como... Por eso traes de sopas Tres sopas Porque como son dos gallinas Porque es que hay un sabor Calidad Papá Dios Ahorita está rica el agua Ahí ponete Vamos a esperar a las bichas que ven a incorporar ya más de otro rato, gente Así que ya Después de pelar la verdurita Ya les vamos a mostrar cómo quedó toda la verdurita que peló la irnita Vaya Ya le dio frío ese quie Así que lo vemos a continuación, gente Vaya, gente, aquí estamos Ahorita viene la Irma A lavar las verduras Luego las vamos a hacer pedacitos Para preparar las ricas sopas Con las... Ya las tenemos descuanchinguangungada Con esta agua le vamos a ir a... Aquí para picarla, gente ¿Dónde está el cantar? Ahorita la vamos a... A enjuagar con agua del río Uy Y luego la vamos a ir a lavar con agua potable Antes del cántaro Que traemos para la sopa Ellos no tienen, estas tablas De las mismas manos Yo pensé que estaba allí Jajajajajaja Se le vi a ir una yema No está bien clarísimo Ahí está el otro cuchillo Uy, que helada está el agua Vaya, hoy está toda la multitud Preparándose para el sopón de gallinas Picando toda la verdura Queda sopa bien cargada de verduras Vamos a botar el agua El aguacate Yo creo que los que vean este video Les va a dar hambre Hambrecita Más a los compadres que están en la U.S. Más a los que son salvadoreños Y a todo el mundo Vaya gente, así seguimos picando la verdura Después las vamos a ir a pasar por agua De agua potable Poco a poco Para que esa sopa quede mera buena gente Hay que echarla de aquí más allí Y hay que echarla de aquí Que está en el chaval Vamos a ir ahí en la bolsa Vamos a ir por allá afuera Uy, mujer Chomil, Chomil La moto, Chomil Las yemas van a ver Se hace un yema Vaya gente, nos vemos ya Allá arriba, ya está la verdura Practicadita, nos vemos allá Arriba cuando ya esté esto Cerquita del juego Cuando ya vamos a poner las gallinas al juego Porque Que truen en el buche Digo la Francisca Lozano Saludito a Alfredo Quintanilla Que gracias a él Estamos disfrutando Vamos a disfrutar de esta rica sopa Y gracias a la niña Carmen También porque andamos celebrando Los Bueno miren Andamos celebrando Porque ya tenemos los pasaportes Gracias a niña Carmen Y andamos celebrando Gracias a Alfredo Quintanilla Que él nos envió para hacer este rico sopón De gallina india gente Así que no olviden compartir Y muchas gracias a Alfredo Quintanilla Porque Gracias a Dios Y a ustedes es posible todo esto gente Así que muchas gracias a toditos Los que ven los videos también gente No olviden suscribirse Compartir Y dejar su like gente Es bien importante Que todos metan ese dedito Para arriba gente Por favor Por favor gente Entonces nos vemos En un próximo video Ya cuando ya todo esto gente Ya vamos a hacer Ya directamente La sopa gente Esto ha sido el proceso De como se prepara Una sopa de gallina gente Lo hemos hecho así Individualmente Primero Le hicimos este El video anterior De como El Tutorial De como alinear Una gallina india gente Espero que lo hayan disfrutado también Así que ahorita Como se prepara Lo demás Para la sopa gente La verdura Y todo eso gente Así que Nos vemos más adelante ya Donde estemos haciendo Ya el propio sopón Gente De todo el trabajo Que lleva gente Y todo el trabajo